Música Amigo transformador del metal, si tú eres de las personas que dejan las puntas de sus materiales totalmente descubiertas, te recomiendo utilices este bonito accesorio, chapetún abultado, así lo vas a conseguir tú con tu proveedor ferretero, lo único que tú tienes que hacer es colocarlo así de simple como tapa, pero no lo hagas de la manera tradicional, inviértelo y fíjate bien, si tú lo pones de la manera tradicional, este se va a ir hacia adentro, pero haciéndolo una pequeña modificación de esta forma te va a quedar, acompáñame, vámonos al tornillo para indicarte lo que vas a necesitar, un redondo sólido de una pulgada con un chaflán en la punta, es lo que nosotros ocupamos para que de esta manera podamos darle esa charola, esa cazuela justamente a nuestro chapetón laminado, para que mi amigo logremos abocardar un poco nuestro chapetón y de esta manera quede justamente al ras, fíjate que bonito se mira, ahora bien esto no es todo, esto vas a hacerlo con todos y cada uno de los elementos a los cuales tú le vas a poner este tipo de tapa, ya sea cuadrado, ya sea tubo, ya sea cualquier material que tú necesites darle otra apariencia, aprovecho esta parte del vídeo para mencionarte que si tú aún no estás suscrito, hazlo ya y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros practiconsejos, nuestro siguiente paso es aplicar soldadura, en nuestro caso 6013, un octavo quemándolo a 135 amperes, esto repito, tú lo vas a hacer siempre y cuando que tengas un voltaje inadecuado en tu domicilio o taller, inadecuado porque el tabulador marca que para este tipo de electrodo tú lo debes de quemar a 90 amperes y llegó el momento de pasar a nuestro siguiente paso que será el de vista, es el más importante mi amigo debes tú desmerarte en cada uno de los pasos para que de esta forma puedas lograr un acabado perfecto, bien lo primero que vamos a utilizar es nuestro amolador apoyándonos de nuestra piedra de desbaste como primera pasada y recuerda que la segunda debe de ser con un disco laminado en grano 120, utilizar una fresa con mototool es importante para poder rebabear toda la soldadura por la parte interna y por supuesto también debes de rectificar con una fresa de disco laminado para quitar todo tipo de impurezas y de esa forma mi amigo poderle quitar todo y cada uno de los filos que fueron producidos durante este proceso te reitero mi amigo que esto lo vas a poder tú realizar con todo tipo de material cuadrado rectangular redondo en nuestro caso pero siempre esforzándote en dos cosas uno brindarle la mejor calidad a tu contratante utilizando por supuesto las herramientas necesarias para poder llevar a cabo esta labor de momento mi amigo no me queda más que decirte te agradezco mucho que te hayas permanecido en este vídeo recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones este tubo aquí está la muestra es tubo de una pulgada en cédula 40 mi amigo no es 30 es 40 y nada menos es para una máquina de ejercicio que miraremos un paso a paso en nuestro canal principal de momento dejamos el flexómetro sí amigo transformador del metal te doy las gracias por haber estado en este vídeo esperando que el contenido haya sido de tu agrado no olvides suscribirte y sobre todo dejar tu comentario recuerda que este canal transformando el metal te va a dar diversos ejemplos para que tú te quedes aquí con nosotros a mirar el paso a paso de cada uno de nuestros proyectos y sobre todo recuerda que esto es un canal principalmente para ti recién iniciando en la transformación del metal mi nombre es edgar castañeda y si te ha gustado el contenido ese like es bien importante una vez ya dicho todo nos miramos en nuestro próximo vídeo